Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, Antonio Peña Mirabal anunció el acto en que será proclamado como candidato a senador de esa organización política por Santiago, Marino Collante, además de los detalles de la Marcha de la Esperanza. Este acto será realizado este sábado a las 4 de la tarde en el Club Deportivo de Pueblo Nuevo y de manera inmediata los peledeístas marcharán por lo que dicen es la necesaria transformación que necesita el país para recuperar las instituciones y los servicios públicos. En un encuentro con medios de comunicación, el alto dirigente peledeísta explicó que tras el evento en el complejo deportivo, los dirigentes y simpatizantes del partido iniciarán la que han denominado Marcha de la Esperanza, partiendo desde el sector de Pueblo Nuevo en dirección al reparto Pereyó, mejoramiento social, finalizando en el ejido. Peña Mirabal informó además que las actividades estarán encabezadas por el presidente del partido, Danilo Medina, los candidatos presidencial Abel Martínez y a la alcaldía Víctor Fadul. A los que los invitamos a que nos acompañen, ha habido una desinformación respecto a la candidatura a senador del partido de la liberación dominicana por la provincia de Santiago. sectores que han querido hacerle al PLD pasar un momento, vamos a decir, de turbulencia, han lanzado informaciones totalmente distorsionadas. El partido de la liberación dominicana en Santiago tiene un candidato a senador de sus propias filas, un PLDista, y ese es el compañero Marino Coyano. Y le hemos invitado a ustedes como medios de comunicación de la ciudad para que a través de ustedes le informen al país que el PLD de la provincia de Santiago va a proclamar el próximo sábado 4 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, la candidatura oficial del compañero Marino Coyante como el próximo senador de la República por la provincia de Santiago. Estamos seguros que el compañero Marino será un senador presente y no ausente como el que tenemos. Un senador que no va a hacer lo que ha hecho el senador actual, que hizo su campaña engañosa diciendo que cuestionando el endeudamiento y sin embargo ha sido un sello gomígrafo del gobierno para endeudar al país con el mayor endeudamiento en toda la historia de la República Dominicana. Marino es un PLDista auténtico, un PLDista que estará sirviendo a los mejores intereses de la sociedad de Santiago y del país. Esa actividad se llevará a cabo en el bajo techo del Club Pueblo Nuevo en Pueblo Nuevo y será una actividad sui generis porque ahí haremos un acto formal que estará encabezado por el presidente de nuestro partido, el compañero Danilo Medina y por quien será a partir de agosto del año que viene, sin lugar a dudas, el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez. Ahora volvemos a la provincia de Montecrío.